Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Marian Rabbit. Estoy ya delante de la puertecita de la zona secreta de Principaleta, así que vamos para allá. Zonita secreta abierta, tenemos ya la llave, es lo primero que compro en la tienda de este hombrecito. He comprado lo de los recuerdos y todo esto, tengo que reconocerlo. Y a ver, ¿este cómo es? Mira, en este hay batallas, no es solo puzles, en el anterior había solo puzlecitos. Hombre, parece un gatuno, ¿no? Ah no, por la bufanda, lleva como una bufanda. A ver. No puedo, no puedo verlo. Vale, ya lo veremos. Vale, necesito saltar por aquí. Venimos tal que por aquí. Necesitamos el circulín. Todo por acá. Mira, hemos también desbloqueado el de arriba. Es nivel 17, así que... Guay del Paraguay. Nivel 17. Pudimos haber tenido este Spark antes. Le sacamos 5 niveles. Va a estar un poco desequilibrado. Vamos a ir un poco sobrados, me parece a mí. Pero bueno, derrotolos a todos, que son 2. Por lo que veo. Son 2. No quiero curar. Eh, no. Vamos a darle, vamos allá. Vamos a darle con este. Que no llego. Creo que en el anterior juego... Su madre en bragas. Su madre en bragas, tío. Pues sabes que te digo. Como no le voy a matar... Y tampoco puedo hacer... Porque con Edge... Puedo hacer salto. Uf, menos mal que están estos. En este mundo. Porque me iba a dar... Mucho ral. Fuera. Te quedas a un pelo de culo, tío. Bueno... Eh... Pues no lo voy a desaprovechar. Vamos a hacerlo. Eres peso muerta. Vamos a poner a Picharda. Sí, Picharda. Acelerón. Más acelerón. Más... Eh... Ráfaga. Más... Te me largas de aquí. Y ahora cogemos con esta. Y mira, voy a activarlo... Por las... ¡No! Quería... Curar... No alcanzo. Con Edge... Le mato. Sí, le mato. Menos mal me ha acordado de curar a este. Me ha acordado... Ya me iba a fastidiar que dañase... A Pich. Ya me iba a molestar, ¿eh? Que matas a Pich. O bueno, que golpeas a Pich. Por una tontería, ¿eh? Lo que os dije. Nivel 17. Era fácil. Era fácil. Vale. Por donde hay que ir. Tenemos algo por aquí. Vale. Ya está eso desbloqueado. Toma. Acelerón. Acelerón. Mucho que te creo. Vamos, amigo. Empieza la batallica. Estos suelen ser rapiditos. Derrótalos a todos. Derrota uno. ¿Qué me estás contando? Derrota uno. Hay para saltar, pero... Me acabo de quedar flipando. Derrota uno. Rabid. Aquí. No voy a poder, ¿verdad? Al salto, al salto, al salto, al salto. Cambiada la dirección. En el último momento. Y es tan fácil como hacer esto. Acelerón. Hay que esperar a que esté con el acelerón. Como le echamos fuera... Ya está. Acelerón. Tío, ¿en serio? ¿Pones una... Una batalla, una misión... Para esto? Es como raro, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Para matárselo a un tío. Vale, que lo puedo matar... De un golpe, porque estoy como estoy. A ver... ¿Podemos bajar por aquí? Ah, puedo bajar por aquí. Más rápido todavía. Y activamos esto. ¿Ya decía yo? Activamos esto. Venimos por aquí. Saltamos. Creo que nos queda una batallita, ¿no? Nos queda efectivamente una batallita. Dos batallitas. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien hecho! Dos batallitas. Oye, pero si son como esta última... De matar solo a uno, pues... Decepciona un poco. ¿Verdad? Yo creo que sí. Que decepciona un poquito. Derrotalos a todos. No me digas que es otra vez uno. A ver... Bueno, ya está. Matar a uno. Matar a uno, hijo. Matar a uno. Los 60 puntos de experiencia que nos llevamos así por la carita. No hay más. Bueno. Cosas que pasan. A ver. Nos quita... No nos hacen perder mucho tiempo. Vale. Bajamos tal que por aquí. Vamos a... Para llevarnos 60 puntitos de experiencia y llegar a nivel 23. Sí. Ya he dudado. He dudado ahí. He tenido un momento de cortocircuito mental. Y he dudado el nivel en el que estoy. Estoy en el nivel 22. Derrotalos a todos. Otra vez uno. Esto ya... Eh... ¿Seguro que quiere subir? No. Vamos allá. Esto es como... Como que es un vacile, ¿no? Vamos allá. Oh, qué rabia. Ponte aquí. Te vas fuera... Y te vas fuera. Adiósito. Esto es... No... No sé... O lo han dejado a medias... Sin querer. O es de... Ah... Hago esto porque sí. Como que no hacen las tareas... A la mitad. Parece, tío. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Tiramos esta cajita por aquí. Se nos abre esto. Saltamos por aquí. No veo. Habéis venido, yuppie. Me muero de aburrimiento. Jefazo. Salvajazo. Menos mal que me habéis encontrado. Cuánto he hecho de menos el olor a bizcocho de calabaza crujiente con especias. Tiene... Tiene un silbato. Puede ser que lo que haya visto es un silbato. Puede ser, puede ser, puede ser. Pues, 11 minutitos la zona secreta. Tampoco, tampoco es mucho, que digamos. Creo que voy a ir hasta la siguiente batallita, hasta la siguiente misión. Que nos den una monedita o algo. Y, y os, os abandono por hoy. Por hoy. Con estos poquitos vídeos hoy. Suficiente. Vale, pues... Parece que he eliminado todas las que hay por aquí. En este punto. Vale. Vamos a esta. A esta de aquí. Esta es la que no puedo. Gran sorpresa. Desatasca. ¿Cuántos spars tengo? Tengo 22. No me llega. Al 93. Tengo este mundo mejor que el segundo. Vamos a ir al segundo. Vamos a... A lo que nos falta. No me falta nada más, ¿no? De principaleta... Yo creo que no me queda nada más. Así que... De principaleta me falta esa grande. Me faltará algún objeto por ahí suelto. Vamos a ir aquí a la nave. A la tienda. Un segundete. A ver si puedo coger algo más. Porque me he mandado ahora alguna monedita. ¿Dónde está la tienda? Aquí. No, este no. Joder, macho. Es un arbusto. Esto... Va, está balado. Realmente... Vale. Tengo tres monedas. Me tiene que faltar alguna misión, ¿no? Me falta algo, tío. Por si las flies, ¿no? Tengo muchas... Tengo muchas, así que... Hay que... Oye, me raya... Porque yo diría que... Que todo. ¿Qué me puede faltar de aquí? Salvo esa. Me falta algo más. Voy a hablar con estos. Y con el te ha manchado. Pero... Yo creo que ya está. Y creo que no me queda... Nada pendiente, ¿no? Gracias por los anís. Gracias. Yo creo que no me queda... Volvemos. Un buen loan... Desdeаниí, con este hijo... Unaura de la... Nad Nadame. Vuelvemos. Un abuelo. Vale. No podemos... Lo harán. Desdeаниí, con este hijo cuando lo espejo... En una calle. Especial. Gracias.